Música Mari Mari Pulamien Inche Luz A mis espaldas está el lago Rotoviti en Nelson, en la zona de Nelson, en Nueva Zelanda Yo vivo acá y este es un mensaje para la gente que fue capaz de defender el lago más limpio de Chile El lago Yeu Yeu Esa fue la misma gente que se tomó la municipalidad de Tirúa Fue la misma gente que el alcalde Millabur ordenó no desalojar Fue la misma gente que fue finalmente desalojada por carabineros ordenados desde el estado central Para esa gente este mensaje Y es muy fácil que cuando algo así pase Nos tendamos a olvidar por qué sucedió el hecho inicial Así es que ahora para que se siga recordando Por qué la gente de Tirúa y la gente mapuche está peleando en mi país Con este lago que es al otro lado del mundo Pero que está lleno de bosque nativo porque está defendido por este país Esta es la declaración de Tirúa El día de ayer hemos realizado Unbucha Trabún y hoy toma de la municipalidad de Tirúa Debido al ataque cobarde realizado por los huincas racistas En contra de nuestros pupeñes y pulamien Del territorio huenteche, pehuenche, de la ciudad de Victoria y Curacautín Allá donde el latifundio sigue siendo poderoso Y muestra su histórica conducta racista Neocolonial Protegidos por la policía militarizada Ataque planificado políticamente Por el nuevo ministro del interior Víctor Pérez Varela Plan llevado a cabo por la latifundista Gloria Naveillán Sabemos que lo ocurrido no es un hecho aislado Y es parte de una estrategia violenta de represión En contra de todo nuestro pueblo nación mapuche Piloteando nuestros cielos con aviones militares Realizando movimientos tácticos de militares Dentro del gulumapu El uso de armamento de guerra en el campo Y ciudad en contra de nuestra gente Se agudiza la política represiva En el contexto de huelga de hambre De nuestros presos políticos mapuche Desconociendo los derechos Que hemos logrado Ratificados en el convenio 169 En solidaridad Con la digna huelga de hambre Que el día de hoy Iniciaron tomas indifinidas De la municipalidad de Tirúa Ya que simboliza La institucionalidad del Estado En nuestro territorio Mismo Estado Que no se abre al diálogo Con nuestra gente encarcelada Sin resolver efectivamente El problema político territorial de fondo Con nuestro pueblo Nuestro enemigo es Forestal Mininco Y Arauco Mate y Angelini Que destruyen Nuestro Ñuquemapu Con sus monos cultivos Y que dividen A nuestras comunidades Mientras el ministro Hernán Larraín No acceda a conversar Con las vocerías Mantendremos Nuestro territorio de Tirúa Movilizado La mejor forma de avanzar Contra el racismo Y los ataques Del huinca racista Es ordenándonos Unirnos y fortalecernos Como mapuche Hacer Nutramtun Guillatun Palicaitun Y Weichan Convocar a todos los sectores Lasquenche Con nuestros diversos puntos de vista Tomar acuerdos La represión Debe fortalecernos Nunca Desmoralizarnos Exigimos la mesa de diálogo Con el ministro Larraín Con nuestros huelguistas Para que se aplique El convenio 169 De la OIT Exigimos El traslado inmediato De nuestro peñi Tomás Antigüen Santi Hacia la cárcel Del Ebu No permitiremos Ninguna agresión Hacia nuestro pueblo Sin respuesta Esto lo estamos haciendo Desde el lago Rotoiti En Nelson New Zealand Y es para apoyar A la gente de Tirúa A la gente que participó En la toma Y a todo el pueblo de Tirúa Y a todo el pueblo mapuche Marrichiweo 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 Marrichiweo